Desde la madrugada de este sábado, miles de usuarios de Internet en Venezuela han reportado una falla nacional en el acceso a Internet a través de CanTV. CanTV es el mayor proveedor de servicios de Internet en Venezuela. Y también con el reporte de la falla han empezado a compartir soluciones. En 2011, aquí en Lo que sigue, publicamos una guía de cómo evitar este tipo de bloqueos de Internet porque ya han ocurrido en Turquía, en Egipto. En este caso concreto explicamos cómo fue que ocurrió en Egipto y cómo se resolvió y vamos a ello. Para poder acceder a este servicio público de Google, lo único que tienes que hacer es cambiar unos números que se encuentran dentro de tu computadora, en algunos casos dentro del módem, pero es más sencillo hacerlo a través de tu computadora y recuérdalo que también lo puedes hacer a través de tu teléfono. En Mac, que es la computadora que estamos usando ahora mismo, te vas a Preferencias del Sistema, buscas el icono de la red, que es este de aquí, eliges la conexión que tienes a Internet y en avanzado, buscas DNS, en DNS haces clic aquí y cambias el número que tenga por 8.8.8.8. En Windows, te dices más o menos la conexión parecida, en la página puedes encontrar las instrucciones, tienes que entrar a Panel de Control, luego Conexiones de Red, luego buscas tu conexión, el nombre que tenga y también buscas el apartado que diga TCP y IP, que es este de aquí, y ves los números que tiene y los cambias por 8.8.8, no pasa nada. Lo único que estarás cambiando es la manera en cómo se conecta tu computadora a Internet. Los DNS son, digamos, como puertas que tienen que tocar las conexiones a Internet para llegar a determinadas páginas. Lo que está pasando en Venezuela es que hay un bloqueo de las puertas intermedias para todo lo que salga de Venezuela hacia el mundo. Pero ya cambiando estos números, tú ya puedes acceder a páginas que incluso hayan sido bloqueadas antes en el país. Las autoridades venezolanas aducen esta falla a un mantenimiento de la plataforma NIC, sin embargo, los que sabemos de estas cosas, pues, reconocemos que no tiene nada que ver el mantenimiento de NIC en ningún país con los problemas con los DNS. Puede ser de un bloqueo deliberado, pero solamente se sabrá con una investigación. Por lo pronto, si sufres de este bloqueo a Internet, que se está dando justo cuando regresa el presidente Maduro de su gira por varios países, pues, cambiando los DNS de Google puedes evitarlo. Y si persiste la falla, pues, te recomendamos preguntar por los servicios de OpenDNS, pero por lo pronto, utilizando los números 8.8.8.8.8 y 8.8.8.8.4, podrás resolverlo. Y, pues, bueno, que se restablezca la conexión. Y saludos.